hola mi nombre es james en trabajo en la sucursal de b58 store en san ignacio ayer talía guerrero parte del equipo de bitcoin cash platán nos ayudó a mí y a mis compañeros a descargar nuestra billetera de bitcoin puntocom ayer a partir de más o menos de las 4 de la tarde noté que me empezaron a llegar transacciones en mi billetera y bueno nada quería agradecerles a toda la comunidad de bitcoin cash por esos incentivos que estuvieron haciéndome y bueno acá pueden notar el historial que si las he recibido y bueno nada les quería agradecer a todos por eso pareció súper genial lo fácil y rápido que fue descargar y crear mi billetera e incluso empezar a recibir transacciones tan rápido de gente desconocida invito a todos los que aún no lo han hecho a crearse su billetera en bitcoin cada punto